Esa canción la hice hace muchos años cuando Andaba las cosas así como ahora Los candidatos desatados prometiéndonos Que ahora sí va a estar chingados Son para mí por lo menos una educación de canciones Escuchar tanto, echando hueco Entonces esta canción la hice Pensando que cualquier candidato Llega a tu casa A pedir tu voto Y uno lo deja pasar Y uno cortesmente a uno quiera votar Por ese partido y por ese diputado O por ese candidato quiero decir Pues uno Muy recientemente te pasan y dice Una vez ni me quedo conmigo así Y entonces lo imaginé Te soltaba a su olla ¿No miras que nosotros te contaban Porque yo me estaba pensando Y entonces lo imaginé Después de su chorro Y se va en vivo ¿Qué es esto? Nada fácil de soltar Intentar creer en usted Sé que sufre y llora también Pero aquí de este lado La cosa está cruel Puede que sea un buen padre Un buen esposo y la llode a su mamá Pero las cosas tan negras están Que no ha de ser al vecino A quien tenga que culpar Cada quien da lo suyo Y de lo suyo tiene que responder Y a decirlo a lo que se ve Lo que usted está haciendo No le sabe bien Puede usted explicarme Que Dios creía lo que la crisis mundial Que los imperios, que los empresarios Pero este amor voto a su cuenta se para Me imagino que haya rival Las alturas deben marear Entre el vértigo y la soledad Todo igual Me imagino que haya rival Las alturas deben marear Entre el vértigo y la soledad Todo igual ¿Ve usted cuánta agarra? Aquí abajo debemos de poner Para torear el hambre y sus cordadas Allá arriba la hambresa de usted Dígame cómo es mucho Pero no puedo me vaya a dormir Mejor espere que la neta duro Que su rollo me pueda seduir Póntese mis zapatos Y atrás del suelo cambulé por ahí Reconozcas en el que vas a un lado Y ya cansado vuelva a lo arrepentir Aquí que para este enredo Y yo le creo que usted me quiere creer Usted lo pasó de a mitad del cielo Yo aquí sentaré no sirve Me imagino que haya rival Las alturas deben marear Entre el vértigo y la soledad Todo igual Me imagino que haya rival Me imagino que haya rival Las alturas deben marear